Mi nombre es Darío Greni, soy el maestro y director de la escuela número 88 y es donde nos encontramos hoy, aquí en la zona de las Violetas, en el departamento de Canelones, desarrollando uno de los talleres GLOBE referente a suelos. Nuestra institución desde el 2012 está trabajando con todo lo que tiene que ver con GLOBE, el programa que a nosotros nos brinda muchísimas herramientas para poder trabajar ciencias con los niños. Y bueno, tuvimos la oportunidad de recibir a Henry Ortiz, un master training que vino desde California a estar una semana aquí en nuestro país y él, junto con Andrea Ventoso, la coordinadora de GLOBE en Uruguay, desarrollaron este taller que trabaja la caracterización del suelo y después todos los aspectos que tienen que ver con la temperatura y la humedad del mismo. O sea, todos esos protocolos que trabajamos con los niños dentro del aula, que aprendieron ellos a llevarlo adelante, hoy es la parte práctica, que vienen desarrollándola conjuntamente con un grupo de docentes de todo el país, que previo a esta actividad han realizado un curso de capacitación y hoy los recibimos en nuestra escuela como amputadores. Lo que estamos haciendo ahora es estamos examinando el suelo. Este es un parte de un programa que se llama GLOBE, donde los jóvenes y también los universitarios pueden examinar la tierra usando diferentes protocolos científicos para conseguir información en cuanto al ambiente. Entonces esa información se la entregan en un web, en una página web, donde otros alumnos por toda la tierra pueden mirar esos datos y pueden hacer investigaciones también. Cuando a un alumno se le empieza a hablar con teorías y con fórmulas y eso, no entiende nada, ¿no? Pero cuando le das algo que hacer y luego relacionas lo que hicieron con esas teorías o con esas ecuaciones, ahora llega a tener más sentido lo que están aprendiendo y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos enseñando tanto a alumnos de la escuela primaria como también a profesores de la universidad y de la escuela secundaria y primaria. Así que les estamos enseñando cómo ellos podían trabajar con alumnos para hacer estas investigaciones. Ellos decidieron venir porque verlo en la práctica no es lo mismo que estudiarlo en el papel o en la computadora y hoy se dieron cuenta que efectivamente había muchos contenidos difíciles que hoy pudiendo verlos aplicados en el suelo en la actividad con el entrenador Henry Ortiz, que es de Estados Unidos, a enseñarnos estos protocolos. Fue mucho más fácil de comprender, de aprender y también pudieron compartir la experiencia con los niños de primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!